Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo 6in1 Y bueno, pues me ha llegado un paquete de Supercell por aquí Que bueno, vamos a abrirlo Tengo un poquito de tijeras por aquí ¿Cuál podría usar? Ahí tenemos Un poquito de un seguimiento Un poquito de papel inútil Vale, tenemos Unas figuritas Del Montapurcos Y de la princesa Que bueno, yo anteriormente Me habían mandado El bebé dragón, era bastante guapo Y bueno, entonces voy a ver Un castor ¿Qué es lo que pasa? Un castor Un castor Un castor Está bien Looka Está muy guapo Vamos a ver Otra Ahí tenemos Muy muy guapo Y ya tenemos aquí a la princesa ojo, ojo pues tenemos aquí a la princesita que esta buena que la caja esta es más pequeña que la del que ven era muy, bastante bastante más pequeñita y aquí tenemos un poco lo que estamos por aquí ojo 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 ojo, esta muy guapo las tequitas el bárbaro en el plaza rama está bien, está bien esto sirve como almohada incluso mejor que bruce es como que me preocupa mucho de este plan bueno, pues como me han mandado por aquí cositas de Clash Royale bueno y de Clash of Clans también pero bueno, pues voy a echar unas partidas al Clash Royale ya que el juego de vez en cuando no subo vídeos así que nada, voy a echar una partidita voy a ponerme a estos BOOM BAM BAM aquí con un mazo medio random pues sabe que sale vamos, aquí esta África por ahí PAM así se nota que tengo Covid coño que le he dado al grabador mierda nada, nada, se me ha liao, se me ha liao vamos a intentar a esta vez tirarle ataque bien vale vamos a ver vamos a tomar por culo la bruja no, no ha hecho nada no ha hecho nada por el mago de los cojones Valkyrio ah, le he tirado un poco mal y me hace daño a la torre un bar nada, chupa me suda el bole vale, vamos a deportar mi droga a ver si hago algo ah, lo he tirado ah, lo he tirado ah, me voy a meter ah, me voy a meter no, una forma no, que es un malo ah, ¿qué fuego más mis Bro lo malo ¿Como lo malo? por favor joder, qué cabrón no me voy a ir Pues nada, nos vemos, muchas gracias por ver el video nuevamente, nos vemos en el próximo video, adiós.